El quinteto inicial del The Link Zaragoza con Iván en la portería, Retamar, Víctor Tejel, Adrio Ortego y Jorge Santos. Sí, bueno, un quinteto también de experiencia, no mete a nadie arriba, sorprendentemente a lo mejor no mete ni a José Carlos, ni a Anano Modrego un poco, y supongo para tener más posesión de balón en los primeros minutos. Dirigen Israel Martínez Segovia, que es el que tiene en sus pantallas, con Kense, 39 años, decimocuarta temporada, y este es David Urdanoza Pesteguía, de Pamplona, 36 años, décima temporada en la máxima división del Fútbol Sala Nacional. Quinteto del Peñisco, la Real Medi, con Gonzalo Carliños, Michel, Nakata, Eric Martel y Juanqui, Juan Carlos. Sí, también un equipo de mucha garantía, sobre todo para esos primeros minutos, sorprende un poco Carliños, que ha llegado en el mercado de invierno, como decíamos antes, ya se ha hecho con la titularidad del cierre, pero bueno, de tu iniciar tampoco tiene mucha más trascendencia. Recordemos que hay otros partidos en juego, nos llegan novedades desde Antequera, donde la UMA, el colista, pierde por el momento por 1-2 con el FC Barcelona Lasa. Marcó Aicardo y posteriormente Wilde para los Azulgrana, Armando para los locales. Porque Antequera ya le empató en el Palau, en la primera vuelta, al Barça. Y se mantiene el 0-2 con el que el Levante le va ganando al Palma en ese debut de Braulio Correal, después de que el Levante haya puesto fin a la relación con José Scrits. Sí, sorprendente un poco también que vaya ganando el Levante ante uno de los equipos revelación de la temporada, pero también sabemos que cuando hay un cambio de entrenador, siempre suele haber esa pequeña reacción en los jugadores y eso es lo que está pasando hasta ahora mismo en el Palma Arena. El Scrits, que ha sido la segunda baja en esta temporada, después de que el Elche también rescindiera el contrato de su entrenador. De coveta. De coveta. Sí, siempre los de abajo son los que cambian de entrenador, eso es otra norma del deporte. A ver que se metió Víctor Tejel en el círculo y hay que volver a sacar esta primera posesión que es para el Peñisco, la Real Madrid, con Tejel ahí acosando a Juan Carlos. El juego en largo de Gonzalo. Vamos a ver Ramón, porque como decías antes, Derín no se ha mostrado excesivamente fuerte en casa, solo ha ganado cuatro partidos aquí en el siglo XXI y Peñisco al contrario, es un equipo fuerte, ha ganado cinco partidos fuera, que eso para un equipo de los que está abajo tiene muchísimo mérito. Así es, Carlos Sánchez, el técnico que ha renovado por dos temporadas, lo mismo que también hizo recientemente Jorge Santos para los locales. Hace una semana también, cancho de muchas renovaciones. ¡Qué bueno! ¡Qué jugadón, qué jugadón acaba de hacer precisamente Jorge Santos, golazo de The Link Zaragoza! ¡Qué bueno ha hecho, fíjate en la salida! Con ese sprint, toda la pista, Jorge Santos, el primer gol para The Link Zaragoza. ¡Qué movimiento hace, fíjate que rompe por el centro! Pero claro, como todos los demás compañeros están haciendo la marca individual, nadie le entra. Y luego por esa potencia, ¡qué bueno, qué bueno! Pues este chaval ya nos lleva toda la temporada deslumbrando, ¿eh? Con sus jugadas individuales, con sus aciertos, con su finalización, el número de la cantera de Guadilla. Octava diana ya para el joven madrileño de 21 años, efectivamente uno de los numerosos de la cantera de la Roza Boadilla que hay presentes en ambos equipos. ¡Atención, que llega el empate! ¡Gol de Juan Carlos! ¡Vaya inicio, vaya primer minuto! Cancho, 1-1 entre Zaragoza y Peñíscola. Decíamos que este era un partido el más interesante de la jornada, pues mira, ha tardado 59 segundos en demostrar los dos goles. Dos goles además de acciones individuales, de acciones ofensivas directas. Precioso el partido y Juan Quiquín, si no, va a meter que está en racha. Fíjate, 25 goles, ¿eh? Ya ahí apretando a los de arriba, Andresito, que va a estar lesionado unas semanas. Se mete ahí junto con Dani Salgado en la segunda posición de la tabla de goleadores, aunque es verdad que Juan Carlos lleva ahí pugnando con Andresito, con Adolfo, ya desde hace unas semanas. Ahora ya, gol número 25 para Juan Carlos, importantísima además la reacción del Peñíscola, que no ha dejado pasar muchos segundos para empatar de nuevo el partido. Efectivamente, un lanzamiento por cada equipo, un gol por cada equipo, y atención que puede llegar ahí a puntos, tuvo Retamar de superar a Gonzalo Ramos. Lo que es evidente es que los dos equipos van a por el partido, saben de la importancia, saben de los tres puntos claves para el que los consiga, y casi definitivos para el que no los consiga. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué parado! Juan acaba de hacer ahora Gonzalo al tiro de Retamar. Con las defensas blanditas, ¿eh? Hasta ahora están... Fíjate qué espacio les deja ahí con esa finta a Retamar para perder la pentera. Mucho, seguro que nosotros y los espectadores apreciarán la vistosidad del juego ofensivo, pero los entrenadores estarán mordiéndose las uñas de, bueno, ¿qué les pasa a mis defensas? ¡Qué falta de intensidad! Sí, sobre todo reculando y dando esa opción al atacante, al hombre que lleva la pelota para poder pensar. Quería ahí combinar a Juan Carlos con Michel, se le ha quedado otro disparo ahí tremendo de Adry Ortego. Ve a Gonzalo como se enfada, claro, que lleva cuatro disparos en un minuto y medio. Y en dos de ellos ha tenido que hacer dos paradones, porque este también ahí, si no pone la mano... Sí, además casi toca a un compañero, con lo cual no ha podido hacer el movimiento hasta el último momento. Atención a Retamar, que es uno de los hombres con mayor índice de asistencias en la temporada. Sí, si Retamar está en pista, el que ejecuta la banda, el que ejecuta la falta, siempre es el madrileño. Jugará Gonzalo, saludamos también el retorno de Adry Ortego, aunque lleva ya un mes en las pistas, un poquito más de un mes, después de aquella lesión, partido televisado además, ante el Burela, fractura de cúbito y radio de su brazo derecho, que lo tuvo casi cuatro meses en el dique seco, pero volvió y de qué manera Adry Ortego, entre otras cosas, marcando cuatro goles en el partido ante el Catgás Santa Coloma, que venció de Link Zaragoza por 7-6. Un partido que ha traído mucha, pero que mucha cola, Cancho. Sí, porque es un partido que acabó con tres expulsiones por parte del equipo catalán, con lo cual al final la primera resolución, sorprendentemente, del comité fue de darle al... Bueno, vamos a ver si me dejan contarlo, porque es importante, porque el gol a Verac, en esa situación, en equipos que están metidos, puede luego tener trascendencia. Te decía que la primera resolución del comité de competición fue dar el partido por finalizado con 7-6, al quedarse Catgás con dos jugadores, pero ante la pelada del recurso de los maños... Uf, qué bien lo ha hecho ahí Eric Martel, al final hay falta clarísima para Jorge Santos, y va a haber la primera tarjeta del partido por esa obstrucción a Eric Martel, que se colaba ya para hacer la pared con Juan Carlos, lo vamos a ver repetido, aquí cómo supera a Víctor Tejel y cuando se iba ya, la obstrucción de Jorge Santos, tarjeta amarilla para el jugador madrileño. Y para finalizar con el tema, la resolución de esta semana 6-0 a favor de Zaragoza, como estipula el reglamento, con lo cual el gol a Verac entre Catgás y Zaragoza, ya sí es favorable a los maños. Estamos sorprendentemente en la primera resolución del comité, que nos dejó a todos. Sí, sí, no tenía mucho objeto. Atención ahí, otro paradón ahora a cargo de Iván Bernat, tras el tiro de Eric Martel. ¿Con qué peligro, con qué efectividad están llegando los dos conjuntos a las inmediaciones de la portería rival? Esa es la clave, es decir, cada ataque está terminando en finalización y además en finalización haciendo portería. Se puso ahí Carliños, juega Víctor Tejel. Sí, fíjate que enseguida buscan el disparo, es decir, qué poquita elaboración en cuanto hay una... No hay duda, mira qué bien ahí Retamar. ¡Oh, hay falta! Hay falta, clarísima de Michel. Qué bien hace el corte lateral, eh, Carlos Retamar. Cómo va a la banda y ahí ese corte, fíjate cómo ha entrado y le gana la espalda a Michel. Sí, 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 es falta clara y no le podía haber sacado tarjeta, que yo creo que es lo que está reclamando. Carlos está reclamándole a David Urdanoz que le enseñe tarjeta a Michel, pero por el momento parece que no se va a dar esa circunstancia. Situación de peligro también, atención ahí. Situado a poquito más de 6 metros, centradita, y vamos a ver cuál es la estrategia que ejecutan los de Quique Soto. Ha pedido 2, me ha extrañado porque pedía con los dedos este hombre, Gonzalo 2. Si hay 2, es muy probable que haya disparo directo desde esa posición. Ha pedido el tercero, claro. Le gana no, y de nuevo Gonzalo. Ahí muchas veces es una posición centrada, parece muy buena, pero claro, si metes 3 en barrera más el portero 4, el espacio que te queda es muy difícil. Es mejor muchas veces buscar esa opción de Cayo ahí en segundo palo, un pasedito en corto para el hombre de al lado. Es el sitio además en el que se suelen entrenar todas las estrategias, ahí cerca de esa zona del área. Sube su línea de presión de Link Zaragoza, ahí con Nano y Adri Ortego, situados en la primera línea, también Retamar. Carliños que quería combinar con Michel, se le ha quedado Víctor Tejel, atención ahí, Retamar no pudo precisar su envío. Qué ritmo, llevamos tres minutos y medio, Ramón, qué ritmo. Tremendo. No hay un minuto de pausa, no hay un dominador de la pelota, aunque sí hay más finalizaciones por parte de Link. Dos equipos con urgencias en la tabla y con prisas por aclararlo antes posible el resultado de este partido, de este enfrentamiento directo entre el noveno y el décimo clasificado. Recuerden, Catgás, Santa Coloma y Burela están con 34 puntos, con 31 peníscola, con 28 de Link Zaragoza. A falta de 15 puntos por disputar. De momento, Catgás, Santa Coloma, va ganando por 1-0 al Magna Grupea, tanto logrado por Fabián. Además, son dos equipos estos que se han quedado fuera de la Copa, después de haber estado muchísimas jornadas en zona de clasificación, con lo cual tiene ese mal sabor a la boca y saben que otro fracaso en no meterse entre los ocho primeros, pues te hunde, porque la temporada está enfocada para entrar con los dos, para entrar por lo menos en una de las dos competiciones. Sí, además, especialmente el Zaragoza se quedaron muy, pero que muy cerquita, apenas a un minuto de poder haber entrado en la Copa. Entró Burela por la puerta de atrás y se quedó. Burela que tendrá que disputar mañana su compromiso número 26, ni más ni menos que ante Movistar Inter. Atención a la nueva subida ahí del Peñíscola, el tiro de Javi Alonso, vuelve a poner en aprietos a Iván Bernal, se echa las manos a la cabeza, porque la situación era magnífica para Javi Alonso, y lo hemos repetido. Vamos a ver si le van a perdonar la tarjeta a Richie Felipe, me parece a mí. Yo creo que se la tiene allá porque le agarró, le iba agarrando el fondo de la pantalla, se le veía. Segunda para el Zaragoza, ha salido también Frank Conde, qué bueno ahí Geray, fantástico, otra vez de nuevo Iván. Hoy vamos a ver a... Otro de esos jóvenes porteros internacional sub-21, el futuro de la portería de la selección española, Cancho. Hombre, es uno de los candidatos, es verdad, que está haciendo menos. Hay tantos candidatos. Por juventud también, pero no nos olvidemos de los de Magna, Magna Coupea, ¿eh? Sí, sí. Ahí el seleccionador, Venancio, por cierto, hoy es su santo, pues tiene, va a tener donde elegir. Sí, pero es verdad que en Zaragoza han ido, han ido rotando, tanto Arturo como él han ido jugando en diferentes posiciones del partido, no se ha hecho con la portería desde el inicio, con lo cual, pero vamos, yo creo que el futuro de Língama es un portero que han renovado la temporada pasada, con lo cual está asegurada. Como decíamos, ha sido una semana pródiga en renovaciones, especialmente en Murcia, donde han ido renovando sucesivamente a su entrenador, a Duda, a Franz Serrejón, su director deportivo, y finalmente a Alex Yepes. Eso lo ha ganado. Dos temporaditas más. El de Cieza se lo ha ganado. El de Cieza, hombre. Absolutamente se lo ha ganado. Yo creo que nos espera un play-off apasionante, todos suelen ser apasionantes, pero yo creo que el de este año va a ser especialmente divertido, porque no hay nada claro, no hay tanta diferencia entre los de arriba y esa clase media que cada vez es más irrespetuosa con los grandes. Frank Conde para Geray, la devuelve al madrileño, unando ahí con Nano Modrego, también con Richie Felipe, muy bueno el movimiento de Frank Conde, la combinación tocando de primeras de Josico hacia Javi Alonso. Peñisco la juega muy bien al fútbol sala, es decir, es un equipo que fíjate cómo mueve, cómo van rotando las posiciones, cómo van circulando. Javi Alonso ante Richie Felipe, se le acaba quedando el Zaragoza, Nano Modrego espera la llegada de apoyo, sube por aquí Adri Ortego, complicaciones de nuevo para Gonzalo, sí, sí, hay córner, habrá saque de esquina después de esta subida de Adri Ortego. Son dos modelos de juego diferentes, el de Zaragoza es un ataque mucho más directo, con menos elaboración, el de Peñiscola es mucho más de posición. Enseguida buscan. Ha tocado en la cara de Javi Alonso, no había lugar a pedir nada ahí. Javi Alonso, otro de Boadilla, es un 21 también. Adri Ortego, la verdad es que entre haber pasado por Boadilla o por el Barça, hay un montón de jugadores. Sí, hemos estado haciendo el repaso antes del partido de la cantera del Barça, hay cinco jugadores y de la cantera de Boadilla hay ocho. No, pues dio más la impresión de que le había dado en la cara, pero luego en la repetición efectivamente sí que le tocó en el cuerpo. Bueno, tiene que intervenir ahí Martínez Segovia para imponer la paz entre Nano Modrego y Josico. Mucho, se juega mucho como para estar relajado en este partido. Ahí va Gonzalo, ex del Jaén, también felizmente recuperado de su grave lesión de rodilla. Y de Caja Segovia con un partido en el que salió a parar un penalti fue una fase de copa y lo detuvo. Además fue uno de los héroes de aquel mítico Caja Segovia. A ver que se le acaba arrebatando ahí José Carlos a Javi Alonso y de nuevo el catalán poniendo a prueba a Gonzalo. que bien peleó José Carlos López. Catalán aunque formado en Madrid de la cantera de Corazonistas. Muchos jugadores de Madrid. La verdad es que en Madrid como ahora solo hay un equipo... De la cantera de Corazonistas luego del Rigal Sport y luego adivina de dónde. De la Rosa o de Boadilla Larro. Antes el mercado de Madrid al haber muchos más jugadores estaba cuando estaba Carnicer. Uy, qué bueno el movimiento de Javi Alonso. Sí, también pasó José Carlos por las manos de Pepe Carnicer. No te digo porque al estar Segovia también muy cerca de Madrid es decir que había muchos equipos Boadilla incluso llegó a estar en primera Móstoles en su época es decir que Madrid se absorbía el mercado de jugadores. Ahora al estar solo Movistar es mucho más complicado se tienen que buscar. Uy, qué bueno Josico ahí la asistencia hacia Frank Conde que se ha llevado un golpe en la pugna con Nano Modrego. Se queda el madrileño en el suelo hay que parar la acción del juego. Sí, porque se puede haber hecho se puede haber hecho daño ahí un voluntario pero no le ha visto. Bueno, pues sigue vamos a aprovechar la pausa. novedad del doblete de Bruno Taffi establece Palma Futsal el 2-2 en su encuentro ante el Levante. Cadgaz Santa Coloma 2-1 le gana Magna Gurpia después de que hayan marcado Adolfo y Dani Saldice para los navarros. Importantísimo ese partido para los de Paserrius. Y el Barça se vaya 1-3 después de un gol en propia meta de Tete. Importantísimo ese partido de Cadgaz y Magna. Si no estamos hablando de este de Link Zaragoza contra Peñíscola puede ser el último billete pero imagínense si pierde Cadgaz ante Magna Gurpia los navarros tienen un margen un colchón de 10 puntos pero Cadgaz se metería pero en serios serios problemas. Fíjate si gana hoy uno de los dos de los que estamos viendo fíjate como le empiezan a apretar ya por detrás. Uy ahora qué ocasión ha tenido Javi Alonso enorme ahí la situación para que se hubieran puesto por delante y otra de Javi Alonso con el paradón qué parada qué paradón de Iba fíjate yo creo que ahora va a felicitarle mira ahora ha ido Javi Alonso a felicitarle porque ha sido muy bien Javi Alonso porque vamos a ver en la repetición como él doble ocasión doble ocasión mira mira ahí finta esta es la segunda paradón qué paradón ya lo estaba celebrando Javi Alonso porque ha hecho muy bien el chaval lo ha amagado tenía el apoyo a la izquierda y aún así ha metido la puntera pero qué parada qué reacción a poquitos metros de Iván Bernal sigue rondando el peligro Peñíscola ahora se le fue muy desviado ayer ahí aparte Iván Bernal además de buen portero es muy plástico en las acciones ya leímos el año pasado en aquellas paradas dando la vuelta es decir es un portero muy elástico que tiene además una reacción muy explosiva y además de las paradas de ser buenas son muy muy estéticas se hizo una de las paradas del año además poniendo la pierna ahí arriba sí sí por eso te digo que es un portero que ocupa mucha portería además es muy alto otra vez Javi Alonso cómo lo está rondando el equipo castellonense fíjate yo creo que tercera ocasión casi consecutiva y yo creo que se equivoca ahí Javi Alonso porque hace bien el corte pero ese balón era más para Frank Conde que venía en el a la contraria y hubiera tenido además el pasillo abierto está viviendo ahora sus mejores momentos el Peñíscola Real Medic me gusta mucho cómo juega Peñíscola cuidado ahí que se resbaló Gonzalo mira cómo abre la pista jugando Josico por la banda izquierda buscando el apoyo de Geray la está pidiendo Javi Alonso pero le llega Frank Conde tocando de primeras de nuevo para Josico se interpuso Víctor Tejel pierde la posesión el conjunto visitante estos minutos ha pasado a tener el dominio del balón pero también es lo que te fie de los modelos de juego Zaragoza es mucho más mucho más vertical mira ves enseguida ya buscando la finalización Jorge Santos muy bien Javi Alonso impidió que jugara el jugador el futbolista local y el despeje final de Geray esa jugada que se estaba poniendo un poco confusa ya sin un dueño claro del balón ahora el que lo es es el de Link Zaragoza retamar como siempre para Víctor Tejel ahí José Carlos con Frank Conde de nuevo José Carlos se vuelve ahí a la media vuelta el número 11 otra vez la misma jugada entrando desde la banda cayendo a banda y luego cortando hacia el centro y ahí recibiendo el balón en ese pasillo central que se forma ha destacado también Carlos Sánchez la importancia de la llegada el regreso realmente de Frank Conde a Peñíscola porque ha hecho un viaje de ida y vuelta al Hércules equipo de segunda y la verdad es que Frank en los cinco partidos que lleva disputados ha marcado ya tres goles para para el equipo del Peñíscola jugando Víctor Tejel con Cayo Alves cerrado muy bien ahí Eric Martel si lo decía que además tácticamente es un jugador muy 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 inteligente muy interesante en la salida del balón y luego tiene finalización también yo creo que que ha acertado plenamente con los dos fichajes el Carliños y sobre todo con el de Frank Conde en el mercado invernal llevan los de Quique Soto una racha bastante positiva realmente la más positiva contando de tres en tres partidos porque se han llevado siete de los últimos nueve puntos además que tres partidos peleando muchísimo marcando al final así superaron aljumilla con un doblete de Víctor Tejel en los últimos veinte segundos luego el mencionado encuentro contra el Catgás también siete seis y lo que pasó en 22 segundos con todo lo que pasó y últimamente el empate en la sala de Janjaen en un partido que también hablan locales y visitantes de la actuación arbitral no guardándole un grato recuerdo además de remontada porque se puso cero dos marcó cuatro goles de Jaén pero fíjate antes de esa racha que dices tú de Jumilla y de Catgás de Lin llevó ocho partidos sin ganar que le sacaron de todas las opciones de estar arriba por eso digo que están viviendo realmente su mejor momento contando así de tres en tres partidos su mejor momento también lo llevan bastante bien los de el peñisco la atención ahí a esa subida nuevamente el peligro a cargo ahora de Eric Martel porque han vencido 5-4 al Palma luego es verdad que perdieron en Vurela un partido que se jugaban mucho y luego se dieron un festín de 11-2 ante el Elche sí la semana pasada se divirtieron en la vista incluso marcó el chaval sí Pau Belles debutó marcando su primer gol en primera división ahí va Cayo Alves el rebote el rebote en Eric Martel le cayó ahí a Nano lo que son los pistoleros Ramón ya que está con el cañón armado y fíjese según le viene el balón le pega de primera qué cantidad cancho de tiros con enorme peligro llevamos registrados en estos 10 minutos de juego Eric Martel ahí se adorna un poquito para realizar el pase a Juan Carlos vuelve el goleador del Peñíscola Michel no puede superar a Carlos Retamar pero el madrileño ha tocado en última instancia así que seguirán atacando los de Carlos Sánchez está atacando bien esa defensa y la está atacando muy bien metiendo ese tercer hombre entre medias veíamos a David Asensio uno de esos hombres que tenía Carlos Sánchez en duda todavía Alex Verdejo no ha podido competir se han ido ajustando las defensas según han pasado los minutos pero aún así hay muchos disparos qué cantidad de disparos peligrosísimos los que estamos viendo en el encuentro de hoy se marcaron los dos goles en el primer minuto y luego lo raro es que en los nueve restantes en los nueve siguientes no haya seguido habiendo goles Eric Martel ahí pretende lanzar hacia Juan Carlos qué buena la prolongación hacia Michel pero se anticipó Iván está desarmando muy bien Peñíscola la defensa además con muy poquitos toques con un juego muy directo Retamar no pudo con Eric Martel aunque sí lo había hecho en primera instancia con Juan Carlos ahí cómo espera cómo espera armar el equipo no quiere la contra ahí Juanqui prefiere esperar el apoyo de su compañero empezar a a elaborar aunque se forme aunque llegue a recomponerse la defensa otra magnífica temporada para Juan Carlos Sánchez Colchón el jugador de Almendralejo ya fue el máximo goleador el año pasado con 30 dianas de momento hoy ha firmado su vigésimo quinta ahí va de nuevo ahora enfrentado a Carlos Retamar que le ha cerrado muy bien el paso este es Eric Martel cómo ha crecido Eric Martel cómo está teniendo minutos importantes en el Barça no lo va a tener uno de los grandes líderes del equipo cuidado ahí que está a punto de quedársela Adri Ortego pero ya desde muy joven a Nakata ya se le seguía ya prometía creo que se hablaba mucho de él y luego la verdad es que no que no ha defrodado y está en la primera división y con galones de capitán de gran capitán Tayo Alves en su combinación con Nano Modrego ha podido ahora pasarle la pelota al veterano goleador de Delink Zaragoza otro fue el máximo anotador el año pasado en el equipo 24 dianas y por el momento lleva 17 también siendo el hombre que más veces ha conseguido transformar en gol sus acciones internacional además y fue campeón con Inter Movistar hace dos temporadas el balón tan bueno ahí que paralela magnífica hacia Juan Carlos situación de pivo caído a Ala no ha podido con Adri Ortego y ahí son dos hombres muy altos cuando no necesita Juanqui se intenta empalejar este hombre damos otra vueltecita por los resultados Alaú Mantequera sigue peleando 2-3 ante Barcelona después del gol de Claudio Da Silva un equipo peleón que bueno el recorte de Martel Martel ha golpeado a Cayo Alves aunque dice el árbitro que no ha habido nada yo siempre insisto en todas las retransmisiones que importantes son las fintas fíjate con la finta de Erick Martel como ya encuentra ese espacio para poder armar el disparo se ha llegado al descanso en Palma 2-2 entre Palma Futsal y Levante Unión Deportiva le coge a pie cambiado a Martel con la zurda se le fue muy larga ahí y le pilló a pie cambiado efectivamente atención ahí ha recuperado Retamar quería irse arriba de Lin Zaragoza sin embargo se encuentra con esa contra tampoco tocó Cayo Alves a Nakata creo que ahí Nakata estaba más pendiente de buscar ya el contacto de buscar esa falta ¿qué le está diciendo? vemos va el balón el norte limpio de Cayo Alves jugando Michel para Peñíscola ahí sube de nuevo el jugador de Mengíbar el Gienense que poquito le faltó para completar la jugada ahora el corte es de Juan Carlos la contra de la contra efectivamente dice Quique Soto hay que tener cuidado con la contra de la contra ahora se lo va a recordar tiempo muerto solicitado por el técnico Toledano vamos a ver porque eso no le ha gustado nada yo creo que el tiempo lo tenía ya pedido pero va a intentar evitar esas situaciones no nos sirve para eso otra cosa en ataque perdón en defensa en defensa la primera línea la primera línea cuando se quedan tres delante hay que apretar tres para dos hay que apretar delante más y confiar en eso y cuando llega la pelota aquí a la situación de uno para uno hay que subirle hay que subirle no me puedo ir hacia atrás como en el gol hay que subirle y cuando tengamos posición de balón ahora ya en ataque cuando tengamos posición de balón no nos ponemos dos dos que nos hemos puesto tres veces dos dos y si aparecemos por el medio y no me dan opción salgo y que baje el otro pero vamos a hacer lo que tenemos marcado a tener posesión tranquilos y terminar todas las acciones que no haya contra vamos bueno las palabras de Quique Soto el técnico del equipo Zaragozano si la verdad es que bueno lo de la contra ya lo sabíamos luego en ataque es verdad que no está cómodo con los dos no está cómodo con las posiciones estamos diciendo que no estaba teniendo posiciones largas que estaba buscando pero si es verdad que estaba finalizando con bastante peligro aunque no en los últimos minutos bien pedido ese tiempo muerto juega The Link Zaragoza con Nano Modrego hacia Víctor Tejel escuchamos ahí las palabras del técnico del conjunto aragonés entrenador y colega porque Quique Soto es también periodista así hombre de radio además uno de los entrenadores más jóvenes de la de la primera división 31 años en Toledo que es cantera entrenadores ahí decimos que en Boadilla salen jugadores parece que en Toledo salen entrenadores a Velasco Lozano tal Velasco tal Lozano que no ganan Juan Carlos lanzamiento Martelli el que lo ha realizado ha sido Carliño no ha podido sorprender no obstante a Iván que jugaba tiro directo hacia Jorge Santos Carliño como para participando el otro ya también lo vimos en la jugada de estrategia en la elaboración del partido con el Elche él participó en los goles que se produjeron de córner y de banda otra vez la verdad es que está llegando está llegando con mucha más sí está llegando con muchísima más claridad o sea con más con más con más posibilidad de gol últimamente peñíscola rogamos a nuestros compañeros técnicos una revisión porque nos hacen indicaciones de que el sonido no está llegando a los espectadores de teledeporte con la calidad deseada y la que por otra parte siempre nuestros compañeros les ofrecen a todos ustedes lo vamos a revisar sin duda jugando otra vez el equipo local 15 minutos a punto ya de cumplirse de juego atención a una nueva llegada 3 a 2 para el peñíscola Eric Martel quería combinar con Juan Carlos se interpuso Víctor Tejel sigue hay el acoso del conjunto visitante imposible lo que ha intentado ahí un corte imposible ahí y finalmente Geray es que aunque hubiera salido de la opción no tenía no tenía espacio refíjate que importante está el tercer hombre sé que te comentaba hace un rato de peñíscola siempre están llegando las opciones de ataque bueno vamos a ver uff que balón ha cazado ahí Richi Felipe se vuelve a lucir Gonzalo y atención a la llegada ahí de Nakata y finalmente enésima situación de peligro para peñíscola con Javi Alonso se la dio un pelín larga ahí pero y ahora Jorge Santos pero ha cortado Geray que la pone de nuevo para Eric Martell en cara a Iván otra parada qué actuación la de los porteros qué actuación tanto la de Gonzalo como la de Iván sin duda si no el marcador no podía ir así fíjate un 88% de paradas pero paradas complicadas este es difícil mira como ni siquiera va al suelo como además se abre muy estilo Rafa el portero del pozo sí, es verdad un estilo pero muy difícil es cuando te enfrentas a él y aquí Gonzalo que se hizo algo de daño en la última acción en ese mano a mano con Richi Felipe que veíamos también repetido otra de las grandes intervenciones de los guardametas en la noche de hoy muy bonito el partido muy bonito Cayo Alves combinando con Víctor Tejel rápidamente para retamar se interpone ahí Carliños se ha llevado golpe de Richi Felipe pero sigue el juego el lanzamiento de Geray se va ligeramente desviado mucho mejor ajustada la defensa de Peníscola tiene más robos muchas más posibilidades de transición que el equipo de Quique Soto está defendiendo muy bien y sobre todo se está anticipando en la línea de pase 4 y medio para llegar al descanso en Zaragoza se ha llegado al descanso también en Santa Coloma 2-1 sigue ganando Cat Gas a Magna Gurpea y también en el descanso Humantequera 2 Fútbol Club Barcelona Lasa 3 el golista pero como está apretando como viene siendo habitual el golista que caso de sacar siquiera un punto ante el Barça iba a cobrar muchísimas esperanzas de alcanzar la salvación que tiene un calendario muy complicado muy complicado es verdad que tienen que bailar con el peor calendario de todos Cayo Alves realmente digo una cosa Ramón que despeje ha hecho Carliño no ha conseguido que no salga la pelota ahí se quiso lucir Josico dejándola de plantilla no vio que no venía claramente su compañero por detrás ahora sí que hay falta de Carliño que baila mejor con las más guapas también con los de arriba si eso también es verdad aunque tenga el peor calendario siempre las mejoras actuaciones de los de Moli han llegado precisamente contra los grandes esta es lo que se denomina falta táctica de Carliño que ahí ya estaba superado falta ahí donde hay que hacer las faltas y en el momento que hay que hacerlas y de momento también llevarse la primera tarjeta amarilla para su equipo recuerden por los locales la tienen Richi Felipe y Jorge Santos esa no te va a echar la cuja usted la va a recriminar luego Carliño y te cobran luego la sanción ¿no? en el club yo también pero bueno cuidado ojo a la situación nuevamente de peligro que puede generar el de Link Zaragoza Nano Modrego uff maliazo que repele como puede Gonzalo sale de Eray a la contra que viene ahí Víctor Tejel para los intereses de su equipo estaba claro que le iba a pegar Nano al poner no solo de barrera otra vez otra contra que se le genera a del Link subía Carliño sin muchas opciones de superar a Carlos Retamar pero aún así saca Petróleo Peñíscola Real Medic de esta cubada porque mantiene la posesión con saque de esquina que buena la combinación el tiro de nuevo de Josico para poner a prueba la salida rápida de Link Zaragoza Víctor Tejel buscando ahí la llegada de Cayo Alves que no ha podido combinar con Retamar hay que ver la estrategia hay que ver el toque como hace una pirámide el toque de Carlinhos de inicio el toque de primeras ahí fíjate dos toques han generado esa ocasión peligrosísima Carlinhos que llegó en el mercado invernal como saben muchos ustedes el brasileño llegó procedente del Jaén se enfrentó a su equipo en la primera vuelta al Peñíscola hubo empate a 5 por cierto que en la primera vuelta Peñíscola le ganó en su pista 3 a 1 al de Link Zaragoza las dianas de Eric Martel de Javi Alonso y el último gol de Nano Modrego casi en el minuto 40 vamos a ver porque luego el gol la verás es importante ver ese gol de Nano Modrego si tiene esa importancia le pasó a empatar una 3 aquí y de ahí marcó Nano y marcó Juanquil Link Martel Jancico y Mitchell marcaron para los locales este es el sexto partido que juegan entre ambos en la primera división Zaragoza nunca ha conseguido ganar al Peñíscola porque las dos visitas de los castellonenses se saldaron a Zaragoza se saldaron con sendos empates a 1 y a 3 y en Peñíscola siempre consiguieron el triunfo los de Carlos Sánchez que juegan de nuevo con Jocico ahí el balón en la combinación con Javi Alonso está muy pero que muy activo además el joven madrileño de 23 años muy trabajado el ataque de Peñíscola ante esa defensa zonal está metiendo un hombre por detrás de la línea defensiva pero muy pegado en banda con lo cual tiene que separarse los dos hombres de atrás muy bien Peñíscola muy trabajada el partido ahora trabajó Adri Alonso en la presión sobre Jocico para provocar ese error que no pudiera mandársela a Geray al espigado a la cierre internacional el Vizcaíno Geray Hernández Gutiérrez Maracaldo poca participación como la selección pero ya pude presumir de serlo de haber vestido la de las dos estrellas ha pasado una temporada fosciable atención Callo Alves otra mano providencial que mete ahí Gonzalo Ramos Gonzalo es un hombre rapidísimo de pierna el desplazamiento hacia ahí para meter la mano ahora Gabriel Alves el brasileño no precisó su envío tenía buena buena situación Callo de los dos equipos la estrategia la tienen también muy trabajada y al final este tipo de partidos se puede resolver con una jugada de porne Juan Carlos con Geray pone ahí a Javi Alonso dejó pasar Miche el topo con el Geray con la colaboración eso sí de Nano Modrego que desvió el lanzamiento descolocando a Iván a su guardameta y porque el balón iba a conseguir otra vez fíjate ahí le pega claro ya es verdad que Iván había iniciado el movimiento había iniciado para ir a tapar el ataque otra vez de Miche le parece casi casi es más gol en propia meta de Nano que de Geray porque efectivamente él está buscando Geray está buscando a Miche y Iván también Iván sale a tapar sale a tapar toda la iglesia y no le da tiempo a replicar bueno el caso es que al filo ya del descanso a menos de dos minutos Peñíscola le da la vuelta al partido consigue darle la vuelta al partido porque recuerden que el primer gol lo metieron a los locales por medio de Jorge Santos rápida reacción con el gol de Juan Carlos y ahora este de Geray que pone por delante en el marcador a los de Carlos Sánchez en este partido lo que te puedo asegurar que vamos a ver es el portero jugador te lo puedo asegurar ya eso es inevitable un partido con lo que se están jugando hoy y pase lo que pase va a ver el portero jugador y muy posible uy que bonito ahí el recorte que le hacía Miche Lacayo Alves recupera la pelota la peníscola otra vez Iván una, dos, tres cuidado que se las tienen hay piezas que ocasiones las de Mitchell otra vez otra vez el robo la presión ahí y luego el tercer hombre que va a traerle aquí otra vez se las tienen José Carlos y Juan Carlos vuelve vuelve la paz vuelve oficialmente vuelve oficialmente la paz vemos ahí la acción del gol último del peníscola mala suerte Zaragoza yo creo que ha pedido tiempo Carlos la mesa la quinta la quinta de peníscola le han pitado falta en ese Rizirraza le han pitado falta a Juan Carlos y bueno a 71 segundos para llegar al descanso peníscola con 5 faltas se encapó el balón a Jorge Santos se empezó bien para 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 pero poco a poco se ha ido adueñando la situación del juego los decanos es verdad que también en los la mayor parte de los últimos minutos las situaciones de peligro de mayor peligro habían correspondido a los visitantes solo la gran actuación de ese joven que veíamos ahí de Iván Bernal habían pedido que marcaron un gol más ahora vuelve a hacerlo ante Juan Carlos insisto que bien tiene trabajado el ataque de esa defensa final como vuelve a meter otra vez ese hombre entre líneas siempre son opciones les están generando muchísimos muchísimos problemas atención ahí a retanar oh de Luis tocó la vida Asensio al tiro de Jorge vamos a verlo repetido a menos desde esa toma parece que no pero ahí llega oh y al poste el tiro de Víctor Tejel que había ganado perfectamente la espalda a la defensa del pellizco la mala suerte está teniendo en estas últimas acciones el conjunto local quiero ver la otra jugada porque es verdad que tiene el brazo entendido es que está ahí estacionando le pegan la parte negra de la manga podría haber pitado penalti también es verdad que es un movimiento muy rápido no me ha sido tan clara bueno el hecho es que no lo considero así el árbitro y luego la otra acción esta vean aquí le había ganado la espalda perfectamente Víctor Tejel a la defensa castellonense y se le va al poste como ahora se le ha ido fuera a Carlos Retamar 37 segundos los equipos sacando máximo rendimiento a la estrategia todas acabando con finalización y ocasión clara muy bonito el primer tiempo luego Eric Martel evita Iván Bernat que el rebote se convirtiera en saque de esquina para los visitantes Adi Ortego se la está pidiendo Víctor Tejel acosa Martel y consigue la posesión para su equipo sube Michel atención ahí a Juan Carlos gol gol de Petit con la gol de Juan Carlos lo que tienen los goleadores otra vez otro robo otra pérdida de valor en la salida de los caragobanos y fíjate como realmente hay que violencia difícilmente que sale Iván Bernat hay que tratar tapar pues sí porque un porcentaje importantísimo de este gol está en la presión que hace Eric Martel que acaba provocando que la pelota caiga en los pies de Michel luego la paralela de Michel fantástica y la definición de Juan Carlos supone el 1-3 en los últimos segundos va a llegar al descanso con una buena renta con una magnífica renta el Peñíscola cuando a falta de dos minutos había empate la bajada esto sí pero fíjate lo que es la jugada anterior de la mano de la posible mano y el malo y el malo y el malo pero es que a mí me está gustando muchísimo el Peñíscola me está gustando muchísimo parece que Ancho que tiene las ideas más claras de cómo salvar la defensa rival que por parte de los del conjunto Mani está haciendo un gran trabajo y voy a jugar con él en primera época de jugador que siguió con la última mía en Caja Segovia y ya era un hombre que en los entrenamientos ya se le veía que podía ser entrenador oh perdón ahí Michel como le arrebató la pelota a Víctor Tejel bueno decía yo que eso solo significa que Carlos Sánchez jugó muy joven en la primera división pero bueno pues concluye con un inesperado tal y como estaban las cosas a dos minutos para llegar al descanso 1-3 victoria del Peñíscola sobre del IMP Zaragoza los de Carlos Sánchez que han aclarado bastante su futuro en los últimos segundos de esta primera mitad en la que es verdad que han peleado muchísimo y han generado enorme peligro si además se han sobrepuesto a ese jugado inicial en la que han encajado un gol además un gol más defendido pero a partir de ahí yo creo que el equipo ha estado con la tranquilidad con la claridad de las ideas que tú decías luego generando muchísimas ocasiones y atacando muy bien el modelo de Felipe esto ya para que se inicie esta segunda mitad en el pabellón siglo XXI de Zaragoza recuerden del INC 1 gol de Jorge Santos Eñíscola 3 doblete de Juan Carlos y tanto de Leray en colaboración con Nano Modrego es la posesión inicial en esta segunda parte para los locales con Retamar ya combinando aunque ha intervenido Leray para impedir y que subiera Adri Ortego por la banda derecha de nuevo el cierre el ala cierre Vizcaíno el que maneja ahí la pelota después de el tuya mía con Javi Alonso que la van pasando uno y otro Frank Conde en el centro Josico por la banda derecha la diagonal se pierde por la línea de banda la diagonal que buscaba Javi Alonso creo que no creo que cambie mucho en el planteamiento Carlos Sánchez va a seguir va a seguir intentando hacer posiciones largas va a intentar seguir con el tiempo de partido como lo está controlando y sobre todo haciendo daño a esa defensa Retamar no ha podido subirla hasta la situación en la que esperaba José Carlos ya tenéis como van armando como van intentando desajustar esa defensa personal con ese tercer hombre presiona Retamar a Javi Alonso José Carlos a Geray pero el balón se pierde por la línea de fondo favorable a los de Carlos Sánchez cuidado que de aquí puede sacar petróleo de link que rápido estuvo Gonzalo para arrebatar el balón a José Carlos que se han quedado aquí enganchados limpísimo el corte que ha realizado el guardameta del equipo del Peñíscola no sé si llegaron a cumplir José Carlos y Gonzalo en la caja se obvia por lo menos José Carlos yo creo que sí estaba Gonzalo también y una vez más Carlos Retamar el hombre que va a ser el que ponga el balón en juego para buscar la estrategia seguramente el segundo palo ahí se la quería poner a Víctor Tejel pero despejó Josico vamos a ver lo que tarda lo que tarda aquí que es otro en empezar a meter el otro que puede parecer que es pronto pero pero no está no está teniendo la pelota por lo menos ya consigues la sí la propiedad un poco pronto ¿no? sí sí pero son dos goles por lo menos para tener volver a tener la pelota pues acertó en el cancho temporada 2012-2013 coincidieron José Carlos y Gonzalo en el Caja Segovia pues lo han recordado el suelo el Caja Segovia histórico va a disfrutar la final de cómo se está yendo en todas estas jugadas que cuando abren la pista llega tarde la defensa y es que no pueden dar muchas concesiones ambos equipos y menos aún los del Zaragoza tarjeta amarilla para Víctor Tejel por esa última acción tampoco parecía para tanto pero bueno la pidieron y la concedieron los árbitros están controlando el partido los árbitros este era un partido que se juega mucho y hasta ahora lo están manejando bastante bien lo hicimos sin concesión en cada uno de los lances del juego no hay más que ver esta imagen se entró con todo Juan Carlos o sea Geray perdón ante Retamar es verdad que pisa valorantes bueno pues ojo porque también el número de faltas pueden acabar jugando su papel en un encuentro tan ajustado como va por el momento del resultado ha sido muy mal el tiro ahí a Víctor Tejel siempre gustando al surgo Jocico la pierde ante Adri Ortego un fin de peligro para los visitantes que ha neutralizado Frank Conde otra vez los mismos protagonistas Adri Ortego Frank Conde Víctor Tejel la toca ahora quiere subirla Retamar en la combinación hacia José Carlos se interpuso Jocico y finalmente Adri Ortego está muy bien en la defensa se están anticipando esto es lo que está provocando tantas tantas pérdidas y tantas transiciones rápidas de Peñíscola donde se le va la pelota pues fíjense como están las cosas por el momento gana Katgas gana Peñíscola y esos dos equipos se verán las caras en Santa Coloma en la jornada 28 en la próxima Peñíscola recibe a Jumilla Katgas va a Jaén pero luego la jornada 28 como digo Cargas Santa Coloma Peñíscola y a todo esto el Nurela que como digo tiene que jugar contra Movistar Inter que luego en la jornada 27 visita Levante pero es que luego en la 28 recibe al Pozo y en la 29 tiene que ir a Barcelona si, si el candidario es complicadísimo pero claro si tiene que estar ahí y va uff que poquito punto estuvo ahí Retamar para evitar el remate de Javi Alonso claro está pidiendo que hay córner porque aparentemente no la ha tocado aquí lo vamos a ver pero claro clarísimo Tejer de Retamar mira muy claro mira mira hay un dibujo de todos los jugadores de Salomón metidos en su propio área a saca José Carlos importunado ahí por Juan Carlos Víctor Tejel recupera la pelota teñisco la Real Madrid con Pocicco con Javi Alonso por aquí libre se pelean cada balón que difícil es mantener la posesión ahora es para los locales pero rápidamente llega el corte de Juan Carlos el trabajo de Juan Carlos también en defensa africana tenemos que trabajar y aquí para un hombre chico y para un tío normalmente esa labor es muy ingrata estaba fijándome ahora Juan Carlos José Carlos Carlos Retamar Carliña si si Carlos Sánchez el entrenador Carlos Sánchez ahí va Víctor Tejel colocó Francón de primera instancia y luego Geray sigue Iván que no salga la pelota me extrañaba que no entra Nano Modrego cuando lo que necesita ahora mismo Zaragoza es es finalizar tener esas opciones de gol y Nano Modrego es su mejor finalizador al menos en cuanto a números estadísticos es el mejor ahora ya le mete ya le mete Quinquiesoto para buscar rechazo el segundo palo el balonazo que se ha llevado ahí Javi Alonso tras el tiro de Tejel falta de Geray sobre Retamar falta que tal y como están las cosas vamos a ver si luego no acaban necesitando no haber cometido los del equipo visitante falta de veteranía de veteranos sobre joven porque ha ido frenando la velocidad Retamar sabía que estaba Geray cualquier mínimo contacto que se produjera iba a caer pero ese tipo de acciones son las que te van acercando acercando al fatídico límite es una falta de joven y ahí das un pasito atrás le dejas que no hay opción de salida ni de peligro fíjense una nueva muestra de lo que les decimos cómo están peleando ambos conjuntos cada pelota esa pugna última entre Víctor Tejel y Josico ha salido ya Nano Modrego la atención ahí a Richie Felipe que buscaba la opción de disparo se lo incidió Franco aunque luego Retamar lo intentó desde muy lejos sin problemas para Gonzalo que la pone ya rápidamente de nuevo Frank Conde al ataque subiendo peníscola Real Medic con Geray que se la deja a Javi Alonso el recorte ante Nano Modrego qué bien Frank Conde qué bien Mitchell en la salida de balón en la conducción en buscar el espacio esa labor que muchas veces no lo vemos cuando luego analizamos el top de las jugadas de los goles pero una labor de equipo perfecta de los dos vamos a ver ahora si Deling recupera la claridad en el juego empieza con con demasiado lo que fíjate cómo van forzando la llegada a la defensa y le va costando ahí otra falta tercera ya para los visitantes importante este dato se desespera Javi Alonso eso es que a Deling le interesa llevar el partido a ese terreno y eso lo está haciendo bien a ese terreno de sacarle de la concentración a Peníscola de sacarle de ese juego controlado si ya entras en ese cuerpo a cuerpo ahí yo creo que tiene más que perder Peníscola que Deling ahora ya está clarísimo que el partido se va convirtiendo según pasan dos minutos en un absoluto cuerpo a cuerpo por el momento tres faltas para Peníscola dos para Deling Zaragoza para Geray Geray lleva desde la jugada aquella con Carlos Retamar lleva sin estar metido en el partido está más pendiente de la polémica de la protesta tercera para los jugadores del Peníscola en Antequera el Barça pone la directa dos, cinco ganan ya los de Marc Carmona después de dos últimos tantos de Ferrao y de Wilde juega Deling Zaragoza Osico impidió la última acción ofensiva de los locales siguen intentándolo ahora con Nano Modrego para Víctor Tejel le sale uno le sale otro recupera la pelota Peníscola y la posesión final es de nuevo para Deling Zaragoza está tirando de veteranía está tirando de veteranía de Deling tirando de Carlos Retamar de este hombre de Nano Modrego para llevar el partido a otro terreno para cambiar el ritmo de partido que hasta ahora no les estaba beneficiando pues algo algo van a tener que hacer desde luego los de Quique Soto porque por el momento mira que bonito ahí cuidado que pudo derribar Javi Alonso a Víctor Tejel eso es lo que estaba pidiendo el Aragonés pero no lo conceden los árbitros buen partido de Víctor Tejel también Javi Alonso le sale al paso Nano Modrego rápidamente el madrileño la pone en juego lo hemos repetido ya estaba buscando la la falta sí, sí hay contacto pero yo creo que ya estaba cayendo también Víctor Tejel otra subida de Adri Ortego al estilo que hizo Jorge Santos en la primera mitad Nano Modrego se ha acabado haciendo un río se ha acabado haciendo un pequeño río sin saber cómo definir la jugada Adri ahí, eh Adri Ortego qué bueno Richi Felipe el que lo intenta ahora ante la oposición de Geray alta de Javi Alonso un poco las manos arriba ahí ven cuarta, eh Pony ya es la cuarta para Peñíscola y quedan muchísimos minutos 15 15 se espera Carlos Sánchez porque fíjate lo que queda de partido la situación en la que vas a tener que defender esa ventaja que tiene el marcador y no poder cometer faltas por todo las últimas dos absolutamente evitables Víctor Tejel con Geray cómo va buscando cómo va buscando el 1-1 Víctor Tejel veteranía ahí del jugador aragonés de 34 años que ahora encara también a Michel se la deja a Nano Modrego y el tiro cruzado si no iba a gol le faltaba muy poquito por eso ha tenido que meter el pie Gonzalo aquí lo vamos a ver mejor como si acaso yo sí que no puedes especular pero es verdad que ha conseguido ahora otra Vendano obligando a Gonzalo ha cambiado el tipo de partido una entrada de Nano se han metido ahí una marcha más los de Quique Ortego conscientes de que no pueden dejar pasar muchos minutos y ahora la tarjeta para retamar por protestar en esa ultimación también importante este factor hay muchos jugadores con tarjeta ¿no? 6 pues el Zaragoza tiene a Tejel Richi Felipe Retamari Jorge Santos y Peñíscola a Geray Juan Carlos y Carliño 7 4 4 locales 3 visitantes y ahora la falta el de Nano Modrego también sumando faltas en su casillero el conjunto local siempre se han barrado el partido ese control que estaba llevando Peñíscola de juego ya no no es claro ya no hay circulación de balón ahora recupera Nano Modrego no salió la pelota supera a Nakata pero no a Gonzalo cada acción se está protestando por los dos equipos siempre se está buscando a los otros todo el mundo presiona con lo que puede es un partido muy importante sí porque realmente De Link Zaragoza si pierde hoy ya se situaría a 6 puntos insisto cuando concluyan quedarán solo 12 en disputa 6 que son 7 6 que son 7 De Link tiene que visitar Santiago la próxima jornada luego recibe a Movistar Inter para finalizar rendiendo visita al Levante y recibiendo al Pozo Murcia o sea que tampoco tiene tampoco tiene calendario fácil los de Kike Soto y con 6 puntos de desventaja ya prácticamente dirían hoy adiós a sus posibilidades Soto porque el Pozo va a estar peleando por esa tercera plaza seguro hasta esa última jornada Inter Movistar no va a permitir que el Barça se le pueda acercar es decir que como no hay nada definido todavía todos los puntos tienen muchísimo valor pero ya prácticamente si hoy pierde los de Kike Soto lo tendrían no matemáticamente pero sí que muy 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 complicado sobre todo psicológicamente cuando pierde con tu rival directo en la ida y en la vuelta te deja muy tocado ahí va Cayo Alves 14 minutos para cerrarse a la esperanza en el equipo aragonés pero ha recuperado Peñíscola Michel no puede superar a Carlos Rezamar pero sí que se la envía a Eric Martel y la lona entre líneas puso ahí Eric y no llegó por muy poquito Michel otra vez Michel roba conduce sube y luego encima es opción de segundo palo lo que hace Carlos Sánchez es meter a Carliño para volver a recuperar esa estabilidad darle tranquilidad al equipo volver a tener las mismas sensaciones del primer tiempo bueno pues ahí sigue intentándolo el equipo local ahora Adri Ortego el que realizó el último despeje atención a la subida ahí de Juan Carlos el control con el pecho del pivot del conjunto castellonense para Carliños este hacia Michel Michel que supera ahí a Cayo Alves y intervención providencial para su equipo la de Nano Modrego porque la opción era clarísima de peligro para los visitantes mete más pólvora aquí que es otro Cayo ahora Cayo Nano tuvieron un pasito de lograr el cuarto si pasa ese balón pero tiene a Jorge Santos a Nano a Cayo ahí va precisamente Jorge Santos el hombre que ha matido el único gol de los aragoneses Adri Ortego no puede con Michel yo creo que el cancho que llega ya un momento que efectivamente aunque queden 13 minutos hay que ir pensando en el recurso del portero jugador básicamente por eso por hacer algo diferente a ver si cambia algo en el encuentro porque tal y como están jugando ahora les es muy difícil a los de el de Link Zaragoza superar en ataque estático a los del Peñil han ido a esa opción de buscar ese partido más trabado mucho más sin la posición de los de Castellón pero no han sacado rendimiento en el embarcador ahí en cara de nuevo Jorge Santos a Carliño se la acaban rebatando entre él y Michel que espera el apoyo de Eric Martel aunque lo encuentran el veterano brasileño el ex del Jaén para salir de Michel insisto todas las ayudas todos los robos está el número 12 por ahí todo Gonzalo peligro tiene esa salida alguien coge ahí la pierna derecha puede hacer más daño pero bien deportivo ahí pidiendo perdón porque sabe de lo arriesgado que era esa decisión Juan Carlos Eric Martel que balón le ha puesto Eric a la vida Asensio tuvo que meter la pierna y se ha hecho daño Carliño se ha hecho daño Carliño en la rodilla en ese choque con Adri Ortego si porque además se ha quedado claro yo no sé si es eso del golpe de rodilla con rodilla si yo creo que ese golpe rodilla con rodilla esa última ocasión que mano ha metido ahí Iván porque llegaba David Asensio con mucho peligro bueno vamos a esperar que se recupere Carliño lo antes posible de ese golpe de ese golpe en su rodilla en su rodilla izquierda momento que aprovechamos para recordarles la buena noticia para los aficionados al fútbol Sala Teledeporte ofrecerá en directo la final a 4 de la Copa de Europa donde esperamos que Movistar supere el día el viernes 22 a partir de las 9 de la noche al Pescara Italiano y se plante al domingo también a las 9 de la noche en la final los otros aspirantes son el Ubra ruso y el Benfica portugués importante que España recupere la hegemonía otra vez de clubes que vuelva a tener ese título y se puede que Movistar que es el objetivo el gran objetivo de esta temporada para los de Belasco final uy se retira Carliños sin poder apoyar eso siempre mala señal mala señal ya en el primer salto que da él no quiere vamos a ver a ver ahora bueno uff uff mira eso sí sí y ya no quiere bueno esperemos que sea lo menos posible para el jugador brasileño de Fortaleza 36 años un trotamundo por otra parte del fútbol Sala ha estado en Ingría ha estado en Andorra esta es su segunda etapa en España la torre a veces coincidió también como me lo digan sin coincidió con Carlos Sánchez uff el cerrado lo dice ahí Erick Martel a Cayo Alves al final no se entendieron Tejel y Carlos Retamar pierde la pelota de Lin Zaragoza pasan los segundos en su contra autopase de Erick Martel aunque luego se le ha echado los pies a Víctor Tejel la recuperan los locales con Jorge Santos sin tiro por repele Gonzalo Ramos David Asensio la hecha fuera bueno pues como les decía esa final a cuatro que les vamos a ofrecer desde el multiusos de Guadalajara en Teledeporte la segunda fiesta en un mes en Guadalajara volveremos allí Gancho al multiusos de Guadalajara disfrutamos muchísimo de la Copa de España y esperamos disfrutar aún más en esa final de la Copa de Europa recuerden el viernes 22 de abril estaremos con todos ustedes y el domingo 24 que va a ser un día intenso porque tenemos partido de liga y los de Copa de Europa derbi derbi Aspil contra Magna el derbi el derbi navarro efectivamente a la una y luego viaje viaje rápido Guadalajara vaya domingo un auténtico festival de fútbol sala yo lo que espero es que a Movistar no le pese el papel de favorito que lo es la atención a Lucra atención a Lucra al ex-Castrón han conseguido desbancar a Dina pero y a Dina pero yo creo que de momento el Pescara no vayamos a ir vendiendo pieles de osos de momento pensemos en el Pescara bueno de momento pensemos en lo que está sucediendo en el siglo XXI y hay penalti tocó Víctor Tejel y hay penalti y tarjeta además para el número 7 que se va roja lo único bueno es que si el gol no va a estar no va a decir un segundo de inferioridad pero no hay ninguna duda no hay ninguna duda de que es penalti que es segunda amarilla que es excepción y ahora la papeleta para Iván Bernal el zaragozano de 21 años segunda temporada es un momento importante del partido ya no solo por el perante sino porque Víctor Tejel que yo creo que era el que más claro tenía ya no va a participar puede ser uno de los puntos de inflexión ahí va a contar los gol peníscola triplete de Juan Carlos se pone el peníscola uno a cuatro en Zaragoza puede ser un golpe casi casi definitivo mucha ventaja además como digo la ausencia se tira bien pero es que la potencia que llevaba el disparo de Juan Carlos 27 goles Juan Carlos se va a poner quedan muchos minutos es verdad pero se pone con una renta comodísima ya les decía Carlos Sánchez a su sombre jugad con cabeza retamar ya con la camiseta de portero jugador quema sus naves Quique Soto porque tiene menos de 11 minutos para revertir una situación complicadísima tres goles de desventaja si pierden hoy dicen adiós a sus posibilidades de playoff por el contrario peníscola va a pelear al máximo por mantener esa ventaja de tres tantos se llevarían se meterían con 34 puntos Catgás Santa Coloma digamos que está ganando por 4 a 2 ya finalizado ha finalizado Catgás Santa Coloma le ha vencido 4 a 2 a Magna Gurpea por lo tanto los catalanes tienen 37 puntos lo cual complica más todavía Derín porque era otro de los que podía acazarle con 34 puntos acabó también en Palma Palma Futsal 3 Levante Unión Deportiva 2 por lo tanto Palma Futsal se mete con 50 puntos lo mismo que el Pozo Murcia lo que pasa es que el Pozo todavía tiene pendiente su partido ante la Espíritu Lidal Rivera Navarra y a punto de concluir también deben estar ya debe quedar muy poquito en Antequera pelea el Antequera hasta el último segundo de momento 4 a 5 han metido Javi Sánchez y Cecilio como aprieta Antequera como que mérito está teniendo el equipo de Moli mamma mía que jornada como está apretando también ahí el Zaragoza al Peñíscola para intentar reducir estos 3 puntos estos 3 goles perdón que lleva de desventaja y el segundo tiempo demasiado trabado que hace solo llevamos 9 minutos de segundo tiempo demasiadas interrupciones demasiadas protestas Cayo Alves Retamar Adri Ortego en los rincones Jorge Santos y José Carlos hacia arriba la pelota pero ha despejado Geray David Asensio todavía 10 minutos en el pabellón siglo XXI a ese defectuoso de Adri Ortego esto es lo que menos le conviene ahora mismo al de Link Zaragoza yo creo que inteligentemente la peñíscola lo que tiene que hacer es en todas las posesiones largas desgastar que corra mucho a lo ancho sobre todo del link para desgastarle física y psicológicamente le ha durado poquito esa posesión ahora a los visitantes atacan ya vuelven a la carga de nuevo los locales Geray importantísimo el Vizcaíno de 1'87 de estatura en una situación como esta además es bueno su paso por el banquillo se ha tranquilizado porque es que le hace falta y ahora con la ausencia además de Carliño es importante que el Vasco esté muy metido ahí en la labor de su ciudad presionó Franco Onde a Retamar insisto le está durando muy poquito la posesión al de Link Zaragoza que no ha tenido posibilidades de hacer la jugada clásica de 5 en ninguna de las tres últimas ocasiones ahora intentaban la sorpresa entre José Carlos y Hernán y Modrego pero llegó rápido Raudo Franco Onde no han podido hacerla tres posesiones y no han podido hacer siquiera ha podido meter un balón interior ataque de 5 cuarta intentona empezando ahí por Retamar a Di Ortego dejado aquí Jorge Santos alternando alternando su posición con Cayo Alves que es el que recoge ahora la pelota José Carlos en el rincón ahí la tiene el brasileño lanzamiento vaya obús bueno pero por lo menos ya has conseguido finalizar has conseguido disparar y además una opción de segundo palo que sí han necesitado cuatro situaciones semejantes pero ya les ha llegado esa esa finalización tocando Eric Martel hacia Josico apoya Javi Alonso en la pugna con Cayo Alves a mí me está gustando mucho también el partido de Javi Alonso no refrendado es verdad con el premio del gol que tan cerca ha tenido jugador madrileño en varias ocasiones sí pero se ha movido muy bien ha creado sobre todo muchas dudas en la defensa en el uno contra uno buen partido buen partido muy buen partido peníscola se mueven de nuevo los de Quique Soto al ataque ha entrado ahora Richi Felipe sustitución de Cayo de perdón de José Carlos que no tienen Jorge Santos Cayo Alves aquí va a notar la ausencia de Tegel que en el juego de cinco es fundamental es un hombre que se mueve entre líneas de un modo sensacional también Richi Felipe quería tocar de primera se le ha quedado Geray se va se va fuera lo único bueno para Deline hasta ahora es que el reloj parece que no avanza sí que sigue con ocho minutos claro va a rectificar el juego de cinco porque no tiempo muerto vamos a escuchar a Quique Soto cuando estamos metiendo la pelota aquí que la estamos metiendo muy pocas veces vale este está girando aquí el ala contraria atacar aquí atacar aquí el ala contraria porque a Reta muchas veces no da tiempo a llegar otra cuando estemos en cortes y estemos metiendo el balón metemos no cortes pero que la pelota entre al fondo salgo otra vez para salgo otra vez y este si sube quedaros aquí este sale fuera quedaros aquí vale si salgo la pelota otra vez para afuera sobre todo no cortéis los dos si empieza a cortar uno este que luego no toque y corte este que me toque mira mira cuando hacemos sobrecarga aquí cuando hacemos sobrecarga aquí este muchas veces está dividiendo entre los dos vale y este sale tarde y tengo la opción esa de meterla ahí al segundo palo este que entra aquí y tenemos una falta una falta muy bueno reflejar los los movimientos de al jugar de 5 porque realmente Deleung Zaragoza no está exprimiendo todas las posibilidades de de esa de esa jugada en las últimas acciones se han tocado todos juntos la sobrecarga en banda luego ya aprovecha los dos portes a la vez y ha hecho un manual porque no porque no ha tenido ninguna claridad en en los cuatro ataques que ha tenido de superioridad despejó Mitchell lo mejor para Deleung es tiempo Ramón que queda mucho tiempo para poder soñar y como bien ha dicho Quique Soto solo tienen una falta más cerca del límite de 5 los de Peñíscola que afortunadamente para ellos o para los rivales lógicamente han frenado el ritmo de cometer faltas que llevaban mediado la segunda mitad ahora mismo pides un tiempo muerto yo me pongo en lugar del entrenador pides un tiempo para repasar para dar y al final y nada 77 lanzamientos además desde el segundo uno de partida de llegar ahí Eric Martel ahora también quería jugar en largo Iván se anticipó un fallo ya que no le funciona el juego de 5 a ver si probando con el juego directo otra situación y otra vez que no le sale no hay continuidad en el juego en ninguno de los dos equipos no lo que pasa es que ahora el más perjudicado lógicamente es el Zaragoza no sin duda pero desde con lo bonito que ha sido el primer tiempo con lo rápido que se ha jugado con la de ocasiones este es todo lo contrario el segundo intentado con el seso atascado empapado el partido ahora saque de esquina tras la última intentona de Adri Ortego bueno ha acabado también el partido en Antequera una Antequera cuatro FC Barcelona Lasa cinco así que el Barça vuelve a situarse a cuatro puntos de Movistar Inter no le da tregua aunque hay que esperar porque los de Jesús Velasco juegan mañana en Vurela es una farda fácil ante Nex que bueno el movimiento que bueno el movimiento de retamar sin embargo se le fue luego largo el balón y lo hace el recorte más cortito se había quedado con posibilidad de disparo atención ahora recupera Cayo Alves la subida era peligrosa de Frank Conde a Adri Ortego autopase precioso ante Deray se la manda Richi Felipe y vuelta a empezar jugando otra vez de cinco ahora sí ahora parece que más silba nada aunque ha vuelto a cortar ese auténtico valladar que es Deray Hernández es que no pasa una está más hundida la defensa Richi Felipe salió Gonzalo ahora sí que ha conseguido veíamos el dibujo el 2-2 que tenía montado la defensa y por allá mucho más cerca de tu área así no van a sorprender bien situado no obstante Jorge Santos pero ahora no se entienden y cuidado cuidado que ha hecho ahí el cambio retamar sin fijarse en que ya habían puesto la pelota en juego los del Peñizcola la falta de Richi Felipe se hace a Deray y me parece que hay no sé si hay tarjeta la quinta la quinta la que le decía han quemado el comodín que le decía tenemos una falta tenemos una falta han quemado el comodín pero es una situación de riesgo porque como tú bien decías no había morderos y además es que se la ha jugado Richi Felipe porque también tenía tiene ya una tarjeta amarilla Josico supera a Cayo Alves también a Oscar gol Peñizcola pone la sentencia con el premio para Javi Alonso después de la magnífica jugada de Josico lo vamos a ver repetido como supera a Cayo también a Oscar que acaba de incorporarse al partido el número 4 de Lin Zaragoza y el remate final de Javi Alonso ha tenido Javi Alonso el premio decías tú que se lo merecía verdad que ha hecho siempre el apoyo en la segunda jugada y esto sí que es la sentencia para para de Lin y curiosamente no ha llegado en un rechace que coges y tiras desde tu propio campo en una bella bellísima jugada de Josico bien culminada por Javi Alonso Retamar se va arriba su disparo que largo se les van a hacer estos 6 minutos a los de Delín Zaragoza vaya parada que ha hecho ahí Retamar esto es un auténtico corre calle ya lanzados con todo lo que pueden los de Delín Zaragoza para intentar una misión que se antoja imposible sobre todo porque no ves claridad otra vez ves al equipo una reacción ves al rival te empieza a generar dudas que bien se va a ir Josico de plantilla de Cayo Alves luego como supera a Oscar y llega por el centro ganándole la acción también Javi Alonso a su rival para poner este 1-5 que ya tiene al peñícola con pie y medio en los 34 puntos faltan todavía casi 6 minutos el tiempo no corre que es la la única buena noticia que tenía que es la que es la única buena noticia que tenía que tenía Delín que el tiempo no corría pero otra llegada ahora de Richie Felipe la saca Gonzalo el que no consigue recuperar el balón la verdad es que desde luego lo que no se puede negar a ambos conjuntos y especialmente Adeline Zaragoza es que no lo haya intentado con escaso acierto es verdad tal y como demuestra el marcador Adri Alonso cuando no es el acierto es la fantástica actuación de Gonzalo Ramos ya son más disparos de desesperación de intentar a ver de qué manera porque no han conseguido batir más finas a la vez eso te genera tanta imputencia la verdad es que es como menos peligro ha llevado todo el del Zaragoza Conde quería pasársela a Geray que tenía una franca posición de tiro pero llegó Adri Ortego para impedir gol este ha sido precisamente el que ha realizado ese último tiro que magnífico encuentro tanto de Iván como de Gonzalo esto es lo que decimos muchas veces de la tragedia de los porteros Iván ha hecho un partidazo y se va a derrotar destino de todos los porteros ya eliges esa profesión sabes lo que te espera pero te puedo asegurar que es muy gratificante Conde saca ahora el último envío de Retamar bueno vamos a aprovechar esta pausa repasamos Palma Futsal 3 Levante Unión Deportiva 2 Cargá Santa Coloma 4 Magna Gurpea 2 Mantequera 4 Fútbol Club Barcelona 5 la verdad que no ha habido grandes sorpresas pero ha estado apretadísimo los partidos sobre todo Levante que ha estado en Palma y empezaron con dos goles de ventaja sube Jorge Santos voy a recomponer la figura del ataque en 5 el de Link Zaragoza con Cayo Alves tiro tocó en Mitchell es largo como tú decías se le está haciendo los minutos a Adeline David Asens que rebotó la pelota sí 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 porque con 1-5 y además que no ves bueno meto rápidamente un gol con el que me pueda cerrar a la esperanza todavía quedan 4 minutos es que es que el gol lo metieron a los pocos segundos del encuentro y hace ya 35 minutos largos que metieron su único gol en esa bellísima acción individual de Jorge Santos que es el que ahora lanzaba para que repeliera de nuevo Gonzalo fíjate que señal que tú necesitas el gol que si no tienes a Nano por ejemplo en pista ¿no? muchas veces dices no sé ya qué hacer voy a decir si cambiando lo habitual carceta carceta sin duda para Michel llega tarde se da cuenta que llega tarde la quinta del Peñíscola efectivamente el penúltimo el último ya banderín que le queda para engancharse 4 minutos 4 goles cosas más difíciles habrás visto tú en un minuto también pero no es parece que no es es ya un autodeser sobre todo porque no hay esa sensación ¿no? ni por parte el que ataca ni el que defiende de ansiedad el que defiende presenta dudas está incómodo está sufriendo Rostego Retamar Ruiz y Felipe ¡Gol! ¡Gol! de Deling Zaragoza bueno pues es lo que decíamos esto es lo que necesitaban los de Quique Soto un gol algo algún clavo ardiendo con el que seguir aferrados a un partido al que le quedan todavía tres minutos largos darle y sobre todo darle ritmo al partido porque si sigue con el partido trabado va a facilitar la defensa vamos a ver que por tiempo hay posibilidades son tres goles por lo menos para soñar con el empate y seguir vivo en esa pelea Rosico que bien se ha desembarazado de Adri Ortego y otra vez que no llegó en el palo opuesto Javi Alonso por muy poquito nada inversa a la que vimos antes pero nada dentro ala pero siempre con ese automatismo de Javi Alonso de llegar ahí al segundo palo vamos a ver si el sí medio tendrá que apurar sus acciones de Lin Zaragoza ahí si es cuando quería Adri Ortego ha tocado Asensio lo que ha sacado Gonzalo después del rebote de Deray madre mía que parada que rectificación cuando el balón se colaba ahora se le tapó a Jorge Santos yo creo que te decía que tienes que buscar esa reacción que parada es verdad Tancho que el dominio las mejores ocasiones el tiempo del partido han sido de peñíscola pero no es menos cierto que de Lin Zaragoza ha carecido de fortuna en momentos muy específicos recordemos el gol de Geray que toca Nano Modrego el tiro al poste de Víctor Tejero y ahora este rechace de Geray que ha sacado de un modo magistral Gonzalo si entra ese balón ya sí que te entran los nervios ahí sí que ya piensas a mirar el famoso Isi ese que juega tanto en todos los partidos y ahora que poquito falta aunque ya y Retamar había visto que el tiro de Asensio iba a ir fuera Jorge se equivoca estaba pidiendo ahí Richie Felipe solo pero ya estaba obcecado Jorge Santos en acabar la jugada y ahí como le da el efecto Richie Felipe para sorprender a Gonzalo que ya había dado un pasito hacia su izquierda a tapar lo que se presuponía como pase hacia el centro sí además de su labor de parar ahí en ese tipo de 5 para 4 es el único que tiene que hacer ese movimiento lateral se ha hecho daño ahí David Asensio el tiempo que ha llegado la sexta falta de Oscar cometida por Oscar y de nueva tenemos al Vizcaíno dispuesto a rematar de 10 metros tenemos la acción el pisotón de Cayo Alonso de Cayo Alves perdón lo vio muy bien David Urdano y ahí va Geray y para Iván Bernal lo que les decía partidazo del guardameta de Lins Zaragoza y o mucho cambia esto o se va a retirar con el amargo sabor de la derrota y ahí ha ido más a colocar fíjate que no le ha dado tanta potencia muy bien la polémica de si se no va ese metro si se adelanta si no se adelanta y ahora lo que le ha quitado Frank Ponde a Cayo Alves llegaba velocísimo el brasileño que es el que tiene ahora la pelota carando a Michel el pase hacia Carlos Retamar al rincón ahora la saca Jorge a Adrio Ortego que se la manda las manos a Gonzalo tenía una buena ocasión ahí Adri pero que Carlos no ha pedido tiempo puerto si no me equivoco en esta segunda parte creo que lo está guardando por si acaso Zaragoza se acerca al tercero pedir para recuperar para pedir esa pausa para afrontar tienen ya solo 100 segundos los de Quique Soto y no Richie Felipe y Ortego estaban pidiendo ahí que había tocado David Alonso en situación antirreglamentaria aquí lo vamos a ver mejor si hay penalti si si hay penalti de David Asensio además es que mueve ahora Javi Alonso mencionado por Nano Modrego y por Jorge Santos Nano que es el que sigue ahí la pelota David Asensio a largo quitándose los problemas de encima los del Peñiscola intentando mantener la posesión la mayor cantidad posible de segundos porque quedan ya 69 todos mirando al crono goles de desventaja gesto de desesperación en Iván Bernal ahora si entra Nano Modrego y me sorprendía que no estuviera con la necesidad de gol que tenía tarde creo que además la expulsión de Tejel le ha hecho mucho daño otro de esos puntos en los que el desarrollo del encuentro ha marcado situación desfavorable para los rocas pues esta creo que es la última opción de meter de meterse en el partido sin que evidentemente sin que yo desmerezca lo que hemos dicho el dominio la superioridad el tiempo las ocasiones el mejor juego la elaboración ha sido siempre del Peñiscola sacado las variantes en ataque creo que ha sido mucho más rico el juego de Peñiscola mira que autopase ahora de Eric Martel a Richie Felipe que bien ha subido el catalán uy por dos veces Gallo Alves le ha sacado un gol cantado pero muy bien porque no se ha precipitado lo que le interesa a Peñiscola es seguir con la pelota no finalizar rápido para generar una nueva ocasión qué jugada ha hecho Eric Martel en estos compases finales ya del encuentro con una nueva parada y un nuevo despeje de Gonzalo Ramos a la limón con su compañero con Eric Martel que se retira ahora se ha hecho daño me parece que David Asensio en ese en ese último lance del juego ese despeje a la limón entre Asensio y Gonzalo Ramos se ha hecho daño el número 14 el madrileño de 25 años tercera temporada para David Asensio sí, además aquí está Carlos que se ha hecho daño no hay opción a pesar de que se enganche se engancha ahí con Gonzalo con Gonzalo aquí sí que no hay opción a perder tiempo porque el partido sí que ya está finiquitado me extraña la cara de Kike Soto los dos objetivos de este año de Edelín queda entrar en la lista en los players y en la copa muy cuidado lo que le ha sacado ahí retamar a Mitchell pero llega el gol de Josico que supone el 2 a 6 la verdad es que es excesivo el castigo el marcador en cuanto a las oportunidades las actuaciones de los dos porteros yo creo que es demasiado el castigo que ha sucedido primero la ocasión de Mitchell que sacó retamar pero ahí iba siguiendo la jugada José Antonio García el cartagenero Josico que cierra el partido con 2 a 6 no hay tiempo para más Peñíscola va a seguir en la pelea por el playoff se meten con 34 puntos los mismos que Morela aunque los gallegos tienen que jugar mañana ante el líder ante Movistar Inter a 3 puntos está Kat Gaza